Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Con la conformación de los grupos y el fixture de la primera fase de la Liga 1, todo va quedando listo para que empiece a rodar el balón en el torneo local. Cada grupo está conformado por nueve equipos. Los conjuntos que descansen en cada jornada se enfrentarán en el denominado clásico de la fecha. El grupo A está integrado por Universitario de Deportes, San Martín, UTC de Cajamáreca, Siemcian, Melgar, Alianza Atlético, Cantolao, Carlos Amanucci y Ayacucho Fútbol Club. En tanto, el grupo B está conformado por Sporting Cristal, Deportivo Municipal, Alianza Universidad de Huánuco, Cusco Fútbol Club, Deportivo Binacional, Carlos Stay, Sport Boys, Universidad César Vallejo y Sport Juan Cayo. Por el grupo A, Carlos Amanucci enfrentará a la Academia Cantolao. Ayacucho Fútbol Club se verá las caras ante Universidad San Martín. Siemciano del Cusco rivalizará frente a UTC de Cajamáreca, mientras que Universitario de Deportes chocará contra Melgar de Arequipa. En el grupo B, Sport Boys se medirá con la Universidad César Vallejo. Por su parte, Deportivo Municipal enfrentará a Sport Juan Cayo. Alianza Universidad tendrá que chocar ante Cusco Fútbol Club y Deportivo Binacional lo hará ante Sporting Cristal. Como se sabe, durante la ceremonia del sorteo del fixture de la Liga 1, para sorpresa de muchos, la Federación Peruana de Fútbol anunció que habrá un clásico de la fecha. En ese sentido, la jornada 1 de la primera parte del campeonato tendrá como partido especial el duelo entre Alianza Atlético de Suyana y Carlos Stein. Sporting Cristal hizo oficial la incorporación del delantero argentino Marcos Riquelme, flamante contratación del elenco bajo pontino que esta temporada no solo disputará la Liga 1, sino que también la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para mí es uno de los desafíos más importantes en esta linda carrera. Llegar al último campeón de la Liga Peruana, llegar a Fuente Cristal, un club grande que seguramente va a seguir peleando cosas porque siempre lo hace y con el desafío más grande que quizás tenga este año que va a ser la Copa Libertadores. Vengo a sumar desde donde me toque, vengo con las mejores expectativas y bueno, nada, ahora solo queda esperar a que me pueda sumar y tratar de estar con el equipo lo antes posible. El atacante argentino Emanuel Herrera le ha dejado una valla bien alta a cualquier delantero que llegue a Cristal. Al respecto, Marcos Riquelme indicó lo siguiente. Lo que hizo Emanuel acá en Sporting, sinceramente yo no vengo a demostrarle que yo soy mejor ni nada, yo vengo a aportar lo mío desde donde me toque. Este 5 de marzo inicia la Copa Libertadores Femenina que se desarrollará en Argentina. Universitario de Deportes se estrenará enfrentando a la América de Cali. Para el certamen, la U se reforzó con la portera Marjorie Sánchez, quien ya tiene experiencia internacional. La arquera destacó la competencia interna que existe por el puesto de guardameta. En realidad me han sorprendido porque vengo de Colombia, de otro nivel en realidad, pero nada, o sea, estoy muy sorprendida con las ganas que le están poniendo el corazón, con las ganas de entrenar con ese esfuerzo, así que estoy segura que vamos a ir y vamos a dar que hablar. Hace unas semanas atrás, la pandemia en nuestro país volvió a cachetear las actividades de los deportistas. El cuadro, dirigido por Juan Pablo Durán, tuvo que frenar sus trabajos presenciales, lo que podría perjudicar de cierta forma al plantel. Sin embargo, el equipo aprovecha los días que restan antes del inicio de la Copa. Sí, desgraciadamente tuvimos que parar dos semanas por temas de pandemia, pero como te digo, ahora, o sea, eso es una desventaja en sí, ¿no?, mediante todos los equipos, pero estamos aprovechando todos los días que tenemos y todos los días que nos faltan de cara a la Libertadores.